Bienvenidos de vuelta a donde está Zur con The Wild Game en este fin de semana del 10 de julio Que como veis se encuentra en Nessus Antes de pasar a las recomendaciones, por cierto, tengo algo que deciros Antes de pasar a las recomendaciones, quiero hacer un rápido shoutout a la comunidad de Destiny España Vale, Lucas me ha comentado recientemente, bueno hace unas semanas ya se puso a ello A crear este servidor para la comunidad hispana de Destiny, vale Como, bueno es bastante similar al mío, vale, hay distintos roles para PC, Playstation, Xbox, vale Apartado de ayudas, apartados generales para que os conozcáis, para encontrar clanes y demás Así que si os interesa uniros a este también y conocer a otros guardianes pues tendréis link abajo en la descripción Y ahora, pasando a los exóticos de Zur y a las recomendaciones Por cierto, en si os comentaré el mapa también, que se tarda un poquillo más en saber cuál es Antes que nada tenemos a Garra Oscura, mangas trucadas de mecanista con 63 total Caminantes de las Dunas con 61 y Garras de Ahamkara con 62 Estoy hablando de los estados en particular, que es lo que mejoraron de Zur hace poco y por lo cual merece más la pena ir a por los exóticos que tiene Empezando con Garra Oscura tiene alas de cuervo que hace que, bueno, pulsando R2 puedes disparar un ataque de proyectil pesado Los pesados son más fuertes con la energía completa y los ataques atraviesan parcialmente escudos elementales Buena espada, ahora, como tenemos la legendaria que también dispara, es como que tampoco es tan excepcional pero sigue estando bien Luego, tenemos mangas trucadas del mecanista para cazadores Os voy a quitar mi cam para que podáis ver los exóticos Tiene mecanismo con resortes que aumenta la velocidad de recarga de pistolas y su tiempo de preparación Y cuando estás gravemente herido, cambiar la pistola aumenta su daño Básicamente es un exótico que le puedes sacar partidos si usas pistolas, si no, ¿pa' qué? Luego, Caminantes de las Dunas para Titanes tiene inductores lineales que aumentan la velocidad de sprintar Lo cual siempre está bien Y esta acción acumula carga estática Y después, al atacar cuerpo a cuerpo a un enemigo Esas cargas causan también daño a enemigos cercanos Bastante notable, la verdad Es uno de los exóticos que me gusta Solo porque ya te hace correr más rápido Y luego, finalmente, Garras de Hamkara para Hechicero Tiene los susurros que hacen que ganes una cuerpo a cuerpo adicional Que siempre está bien En el caso de los hechiceros quizás no es tan útil como en cazadores Pero ahí está ese Finalmente, os recuerdo que podéis comprar uno de estos engramas extra Si es que tenéis el cifral excepcional Aunque, de nuevo, si no tenéis exóticos de temporadas anteriores Id y comprárselos a Rahul con el cifrado En lugar de gastárselo con Chur Finalmente, el mapa de las pruebas de Osiris de este fin de semana es Convergencia Así que suerte con ellos, suerte con las recompensas Al margen de eso Checad los vídeos que os he subido ya Y preparados para los que tengo que subiros Tengo algunos preparados Y muchos subidos que aún no habéis visto Porque las notificaciones no se envían del todo cuando subo tropecientos vídeos Así que checadlos Y bendiciones Y decidle a vuestra madre que la queréis Buen fin de semana Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!